Y aquí, estudiando en la universidad, descubrí el Islam sin saber muy bien cómo. Sí, la verdad, estaba teniendo una enfermedad. Una enfermedad, bueno, más que grave o peligrosa, molesta, muy molesta. Y que me lo estaba haciendo pasar mal. Y fue una oportunidad que me dio a la Sufana Obotala para reflexionar, para plantearme cómo tenía que seguir el camino. Y yo creo que lo he aprovechado con el Islam. Allahumma ثbitهم على الإيمان. وارزقهم أعلى الجنان. كما رزقتهم هداية القرآن. بالقرآن اهتدي. بالقرآن اهتدي. في رحمه تحل الحياة. شوقا إلى المولاتي. أسلمت روحي للإله. نور الحنايا والطلوح. لله أعلمت الرجوع. لله أعلمت الرجوع. آياته تغدو شموع. و يفيد في قلبه سناء. موسيقى السلام عليكم. و لا يفكر في يوم من الأيام في تغيير دينه. موسيقى 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 bebía alcohol a raudales me preocupaba por las chicas las fuergas esas cosas la conversión al islam fue un poco haciendo un trabajo para una asignatura de la universidad que me mandaron leer un libro de otra religión leí el corán un poco por casualidad se puede decir así القاسم شخصية شبابية تحب القراءة والجلوس مع الكتب وكان هذا الأمر أمر أساسي في دخول الإسلام بدأت قصة القاسم في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية llevo dándole mucho tiempo al tema de Dios pero pensándolo de forma muy abstracta y bueno intentando encontrar sentido a la trinidad si es que se le puede encontrar sentido y en una asignatura se llama filosofía de la religión nos mandaron investigar otra religión del mundo alguna tradición religiosa distinta a la católica y yo pues bueno siempre me gustó un poco el mundo árabe y siempre pero era una cosa así más estética que nada y entonces dije pues me voy a leer el corán bueno me quedé fascinado tan fascinado que lo leí una y otra vez una y otra vez al principio buscando contradicciones porque yo antes era católico efectivamente no no me mandaron a la universidad de buscar contradicciones simplemente era el libro religioso de la tradición que hubiese escogido y hacer un análisis un examen lo que pasa es que yo cuando lo vi me sorprendió tanto el corán que dije bueno no puede ser verdad porque si la la biblia es verdad esto es mentira está claro entonces me puse yo a buscar las contradicciones y todavía esta es la copia del corán en casa está tan manoseada que se le caen las pastas las veces que me lo leí me lo leí una y otra vez una y otra vez y ya no pare hasta que entre en el islam y la biblia es que la sensación es muy distinta que con la biblia por ejemplo yo estaba acostumbrado a leer la biblia y con la biblia pues es una historia un cuento una serie de leyendas hay y sin embargo uno abre el corán y lo habrá por donde lo habrá siempre parece que es el altísimo hablando desde lo más alto hacia ti se dirige a ti es un libro que se dirige a ti موسيقى وملابحي حين التدي لهذا السبب نزل القرآن للبشرية لكي يقرأه الجميع ويتدبر آياته كما تدبر القاسم اللحظات الأولى له من المصحف إلى الآن لم نتحدث عن الآيات التي كانت سببا في تغيير حياة القاسم ومع ذلك لأنه كانت مهمة في المصحف في المصحف السورة المنزل السورة المنزل الآيات 30 يتحدث عن كما الله سبحانوه وتعالى كانت كل محاولة ويقفت بأن كل محاولة ويقفت بأن كل محاولة ويقفت بأنه كانت محاولة que se había escrito hace 14 años فقال على الله سبحانه وتعالى السماوات سبع والأراضين سبع أراضين وجعلت السماء هي التي تمطر والأرض هي التي تنبت فقال وجعلنا من الماء الذي ينزل من السماء على الأرض كل شيء حي وفي نهاية هذه الآية يقول أفلا يؤمنون فعلا بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحبه تحل الحياة شوقا إلى المولى أتايت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع كلا تحل الحياة una de las Hayas que me impresionó cuando hacía esa lectura del Corán y que cambió mi forma de entender prácticamente toda mi vida fue de la surah de La Vaca el haya 155 si mal no recuerdo que no solo Dios nos dice que nos va a mandar pruebas sino que nos lo asegura y que va a haber recompensa para los pacientes Altyazı M.K. Y que eso son pruebas para ganar la recompensa final, el llan, el paraíso Esta fue una de las ayes que más me impresionó quizás أنا شعرت بالخجل بعد سماعي لتدبره لهذه الآيات وهو لا يتكلم العربية التدبر لا يعني أن تفتح تفسير القرآن ومعانيه بل أن تستشعر أنك أنت المخاطب وأنت تقرأ هذه الآية هل كان يمرو عليك بلاء فستشعرتو هستشعارا أكبر Sí, sí, la verdad estaba teniendo una enfermedad una enfermedad, bueno, más que grave o peligrosa, molesta, muy molesta y que me lo estaba haciendo pasar mal y fue una oportunidad que me dio a la Subhanabotala para reflexionar para plantearme cómo tenía que seguir el camino y yo creo que la he aprovechado con el Islam لما اشتكى جوف الضمى لما بكى جفني دمى والدرض خاف جهنم لجأت لي القرآن يا روضة نحيا بها يا منهجان لأولنها يا غيمتان نرنو لها وسماؤها القرآن بالقرآن بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوطا إلى المولاتي أسلمت روحي للإله بالقرآن بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوطا إلى المولاتي أسلمت روحي للإله بعد أن تأثر القاسم من آيات القرآن وبدأ الإيمان واليقين يدخل قلبه وذلك في عام 2005 ازدادت رغبته بالزيارة لمسجد مدريد تحتاج إلى الوقت وقت حدث یعنى سأتتت وقرأت مكمل لسأتتت وقت للم أصابط ولكن أستطعار وقرأتت وقرأت ومرتا وقرأت 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 وقت حول وقت حول التهيئة وليس أنت وقرأت 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 وضعي aquí, en esta mezquita, en la M30, en el 2005. Fue, bueno, había un amigo marroquí por aquel entonces, un amigo, lo acababa de conocer, pero nos llevábamos bien y me enseñó a rezar, y aparte estaba el imán, que me resolvió las dudas que llevo planteando. Y cuando llegó el momento de la chajada, pues fue muy emocionante, porque yo pensé que era simplemente pronunciar una frase, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمد رسول الله, وأن عيسى عبد الله ورسوله. ورسوله. Y casi se me vienen las lágrimas a los ojos, porque me di cuenta que empezaba a formar de algo parte de algo mucho más grande que nada de lo que hubiese formado parte de mi vida hasta ahora. Y entonces, pues fue un momento hasta tencho cuando lo estaba esperando. Y sigue le Allah maryضا على شفى الموت على يد طبيب ما هي فرحة الطبيب أحيى الله على يديه إنسان فما بالك إذا كانت هذه الحياة حياة القلب وليست حياة البدن يعني انظر إلى هذا الفرح بحياة بدنه حياة البدن لا تساوي شيء بجانب حياة الروح إنسان كان ميتا إنسان لو عاش ومات هكذا لكان من أهل النار أي سعادة تلك إنسان أحياه الله أنقذه الله عز وجل في الحقيقة وشعور لا يوصف فليس الإحساس كالحكاية والخبر تجموعة el Islam fue para mí una de las grandísimas alegrías de mi vida. Encontré paz, encontré una comunidad maravillosa y yo le diría a los musulmanes que han nacido en el Islam, que han crecido en el Islam, que se aferren al Din, que no lo dejen pasar, porque es una oportunidad única de completar tu vida de una manera que no vas a poder hacerlo de ninguna otra manera. Llenes de lo que llenes tu vida, jamás va a ser como la plenitud que te da el Islam. Llenes de lo que llenes tu vida, jamás va a ser como la gloria de mi vida, jamás va a ser como la gloria de mi vida, jamás va a ser como la gloria de mi vida. Llenes de lo que llenes tu vida, jamás va a ser como la gloria de mi vida, jamás va a ser como la gloria de mi vida, jamás va a ser como la gloria de mi vida, jamás va a ser como la gloria de mi vida. ¿Cómo haces tu contacto con tu hermana? Bueno, al principio complicada, pensaron que entraba en una especie de secta, pensaron que me iba a volver mala persona, pensaron muchas cosas raras, pero prejuicios porque aquí la televisión cuenta lo que quiere y se maneja. y pero después fue mejorando alhamdulillah fue mejorando mucho cuando vieron que había cambiado para bien y que seguía un camino recto se mejoró mucho recitar muy poco porque no he memorizado mucho del corán estoy esperando aprender árabe para ponerme en serio con eso de hecho este viernes inshallah me ha dicho si examen la m30 que empieza un curso de recitación del corán leerlos y siempre por la mañana después del faller y antes de irme al trabajo leo corán y corán con taxi si puedo y lo más que el corán nunca se agota el corán tiene significado sobre significado cada vez que lo lees dice algo nuevo entonces pues claro hay que seguir consultando lo para el día a día faylan hua khairu jalis y la yumalú haadytuhu atardado y es dado fije te jamula y hoy en el día 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 y es una ng que se llama musulmanes por la paz y la hemos montado hace poco de hecho la inauguración fue el viernes y estamos de momento organizando las actividades reuniendo a ver tenemos pensado ofrecer consulta médica gratuita a inmigrantes sin papeles hemos pensado repartir comida tenemos pensado también dar cosas más orientadas al islam como clases de árabe o en fin de momento estamos organizando y todavía está en plan tormenta de ideas a ver qué es lo que cuaja al final yo la verdad es que le daría un mensaje a los no musulmanes o cualquier no musulmán que viviera en europa y que llevaba una vida como llevaba yo de preocuparse solo por cosas bastante superficiales banales les diría que en el islam hay luz que en el islam hay un programa de vida que en el islam va a encontrar una alegría que no va a encontrar ningún otro lado y bueno después de haberme convertido al islam éxito que hay que pedir un deseo en realidad son dos uno sería una buena mujer inshallah y otro sería pues una beca para estudiar en una universidad árabe estudiar árabe islam para luego poder hacer agua con más efectividad aquí en mi país 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 sobre la vida El Espíritu Santo El Espíritu Santo